Bueno, como los conozco, sé que les están algunos, que el caso de Claraluna cuántas producciones tiene, seis. A mí me gustaría que tengamos la oportunidad de decirles a los asistentes cómo gestionar ante MTM, por ejemplo, el desarrollo de su trabajo y con qué criterios están mirando estas propuestas de músicas técnicas para el desarrollo o la proyección en las músicas del mundo. Es una constante la llegada de ofertas de diferentes producciones ya terminadas, no solo a MTM, sino a toda la izquierda del país. El lanzamiento de novedades está limitado por muchas variables de presupuesto, de posibilidades en el mercado, de atención que las tiendas le ofrecen a las nuevas propuestas. Porque para las disqueras es muy común que cuando llegan con una novedad a quien hace los pedidos de las tiendas, lo miren, le dicen no, esperate que lo pidan. Después de un gran esfuerzo en hacer una producción y en una tienda ni siquiera escuchan la propuesta y dicen no, esperate que lo pidan. Eso significa que para que lo pidan la gente lo haya oído mucho en la radio y entonces el que tiene la producción, sea la disquera o el productor independiente, dice ahora cómo hago para que me lo pidan. He llegado a saber de directivos o de cadenas de tiendas que en algún momento le dio instrucciones a quienes hacían las órdenes de no ir a escuchar los discos porque de pronto lo pedían. En el sentido de que el disco podía parecer muy bueno y lo pidiera porque le pareciera muy bueno pero se volviera un producto sin salida de la tienda y secuestra porque eso es muy factible que ocurra. Los parámetros de calidad o de propuesta musical no tienen absolutamente nada que ver en el punto de venta porque culturalmente se nos matió en el punto de venta un mar que es endémico y es que se se pasó de vender música a vender discos. Y los dependientes de tiendas están únicamente pendientes de vender lo que la gente ya sabe que va a comprar y llega a preguntar, miren, el último disco del Binomio, le despacho del Binomio porque quien lo va a preguntar es seguidor del Binomio. Pero no existe allí un personal con criterio para que las novedades que le lleguen sepa a quién ofrecérselas y cómo ofrecérselas, cómo explicarlas, cómo orientar al que es comprador de discos. Pero yo regreso a ese punto lo que es importantísimo. Como no hay el vendedor de música, el que es comprador de música no regresó a las tiendas y dice, pero a qué voy yo si no saben explicarme qué es lo que yo puedo comprar. Y se limitó esa comercialización a vender los discos igual que vender dulces o vender reglamentar y cosas así. No existe para las compañías de discos la posibilidad de que elaborando un producto bien hecho con una propuesta de talento muy interesante, con unas grandes expectativas, al llegar a la tienda que haya quien se le ocurra decir que este señor compra tal tipo de música, aquí tengo este disco, se lo va a obrecer porque es extraordinario y yo se lo voy a comprar. Eso no existe. Entonces son todos estos obstáculos de mi cadena que nosotros, no solo los artistas, también las disqueras, todas, somos víctimas en ningún país, en el mundo. Y primero que todo, yo creo que la pregunta de quién va a comprar un disco es para qué necesito yo este disco. Algunas personas necesitan comprar un disco para guardarlo, o para muchos, para guardarlo en la estantería, algunos otros para regalarlo a la novia, algunos para escucharlo, y generalmente en la mayoría de los casos se tienen para analizarlo y escucharlo con mucho detenimiento y oírlo muchas veces, con la misma concentración de quienes participaron en su elaboración. Ustedes, algunos de ustedes muchos pueden ser músicos y saben que en una grabación se cuida hasta el escache más mínimo de una guitarra y de pronto una anuncia de una nota, en fin. Eso normalmente no lo notan sino los músicos. La tendencia muchas veces en las producciones, de las personas que no son muy, muy expertas en lo que se puede comercializar con mayor volumen, hacen arreglos y música para músicos y generalmente lo que son discos o producciones que tienen esa connotación son un fracaso, porque muchos músicos no compran discos. Es de verdad bien complicado de uno llegar a saber por qué una persona compra un disco, pero normalmente se manejan emociones. y cuando un disco se compra para baile, lo consume el público para baile, hay muchas maneras de llenar esa necesidad, bien sea porque la persona quiere comprar ese disco para una fiesta de fin de año, pero nunca hace más de una fiesta en todo el año y lo piensa. O cuando quiere bailar va a una discoteca y dice bueno, como yo bailo esta en la discoteca para que compre el disco. En fin, son muchas las variables en la decisión de compra y uno cuando llega a vender 500.000 discos de una producción, dice bueno, ya tenemos 500, ya tenemos 1.000 vendidos, vamos a tratar de llegar a 1.500. Lo más difícil que hay para vender una producción es pasar de los 5.000 discos. Es muy, muy, muy difícil. Y es cuando ya se logra el comienzo de la masificación, que puede ser parte de la respuesta para su virtud. Es decir, si se maneja un producto o una idea como parte de un baile, llamando como lo que están haciendo ahora con el ACDG, y como se ha hecho en el pasado con muchos libros, pues se logra comercialmente un triunfo importante, unas ventas masivas importantes, pero seis meses después ya nadie lo recuerda. Entonces, primero que todo yo creo que quien crea debe preguntarse eso. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Algo que dentro de seis meses nadie recuerde, o algo que supere el tiempo y permanezca. Esa es la primera pregunta.